Estamos aquí en Parque Navarra, aquí en Alcalá de Henares y estamos muy contentos Les enviamos un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret Estamos aquí en este hermoso sitio, al fondo de... con esta hermosa fuente Y quiero contarles que Juan 3.16 nos enseña De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo un Génito Para que todo aquel que crea sea salvo ¡Aleluya! Que linda palabra aquí desde Alcalá de Henares Y compartiendo este hermoso sitio con una linda fuente Contarles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y decirles que Alcalá es una ciudad muy hermosa Y que este texto bíblico que les estoy compartiendo De Juan 3.16 lo que quiere decirles es que De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo un Génito Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna ¡Aleluya! Pues querido amigo, yo declaro que en ti hay una gran bendición Yo declaro que en ti hay una gran victoria Pero lo más importante Declaramos que en tu vida espiritual tú vas a ser un hombre y una mujer De gran, gran bendición espiritual para mucha gente Quiero decirles que aquí estamos desde Alcalá Y uno de los objetivos prioritarios de estos programas de televisión Es compartir el Evangelio y la Palabra de Dios Decirte que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y que te invito a que repitas conmigo esta oración de fe Para que aceptes a Jesucristo en el corazón Repitiendo la siguiente oración en fe Di conmigo Señor Jesús El día de hoy Yo te acepto Y te reconozco Como mi único Y suficiente Salvador personal Escribe mi nombre En el libro de la vida Para que cuando tú me llames Sea el primero en responderte Amén Queridos amigos Si habéis hecho esta oración Bienvenido Bienvenido a la familia de Dios Y desde aquí desde Alcalá de Nárez Te enviamos un cordial saludo a nivel de Facebook De mi space Y de YouTube internacional Jesucristo les ama Donde te encuentres Ubícate en una iglesia evangélica de sana doctrina Te puedes conseguir una Biblia Para que escudriñes la palabra Pero aquí desde Alcalá Quiero decirte Que Jesucristo te ama Que Jesucristo Es el dador de tu vida Y que lo más importante Que tú tienes que hacer Es aceptarlo Y quererlo en tu corazón Mi nombre es César Orlando Ortiz Contreras Y me puedes ubicar en la internet En www.doctorcesarortiz.com Me puedes escribir al correo electrónico Presidente Arroba doctorcesarortiz.com Y también nos puede llamar a la línea de teléfono internacional 0034-622-622-628 De Madrid, España, Unión Europea Desde Alcalá de Nárez En esta hermosa fuente Reciban un cordial saludo De este su servidor Y desde Este hermoso Municipio De España Alcalá de Nárez Debo recordarles Queridos amigos Es la cuna De Miguel de Cervantes Saavedra Gran autor Y escritor Y Fue el que escribió Don Quijote de la Mancha Dios les bendiga Dios les bendiga poderosamente Lee la Biblia Jesucristo es el camino La verdad y la vida Y no puede estar triste Un corazón que tiene a Cristo Hasta el próximo programa de televisión Y Dios te bendiga poderosamente